El sujeto identificado como Marco Antonio N. de 23 años fue detenido infraganti cuando con arma de fuego en mano asaltaba una binatería en la Supermanzana 236, Manzana 50, Lote 30 por elementos de tránsito que patrullaban por el lugar. Ante los hechos narrados, el detenido así como el arma de fuego fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para los trámites correspondientes.